Oruro, Ciudad Moderna Alcalde Municipal Edgar Bazán inició las obras de construcción de pavimento de 24.090 m2 de calles Valle y Bertín, ubicada en la zona noroeste Distrito 2, que beneficiarán a las juntas vecinales en Afcalama, Entel, 6 de Agosto y Cenac. A tiempo de la entrega, el alcalde Bazán dijo que este proyecto tiene el objetivo de mejorar el tránsito vehicular y brindar seguridad al sector y a la población. Por su parte, el presidente de la Junta Vecinal y representante de la Federación Departamental de Juntas Vecinales del Distrito 2, señor Mario Aguilar, agradeció al alcalde Bazán. Le agradecemos, licenciado Bazán, por este importante trabajo que está realizando en favor de todos los vecinos. El proyecto tiene una inversión de 2.177.894 bolivianos y contempla una cobertura de 6.267 m2 de pavimento flexible y será ejecutado por la empresa constructora en comuna SRL. La primera autoridad municipal de Oruro, licenciado Eddie Arbazán, inició obras de pavimento de 10.191 m2 de las calles en la Junta Vecinal Senac, ubicada en la zona noroeste Distrito 2. Las obras serán ejecutadas en 186 días calendario, a cargo de la empresa constructora Asociación Accidental Conisa en Comuna, con una inversión de 4.398.525 bolivianos. El presidente de la Junta Vecinal Senac, Roger Choque, a tiempo de agradecer por el proyecto, entregó un casco que identifica a los trabajadores de caminos. Señor alcalde, de todo corazón, hoy día, todos los vecinos, toda la directiva, estamos festejando este inicio de obras. Por su parte, el alcalde municipal dijo que llega a esta Junta Vecinal para bajar la bandera a cuadros e iniciar con el proyecto. Dando respuesta a los vecinos, el alcalde comprometió la elaboración de un proyecto para la construcción del tinglado de la cancha polifuncional y el mejoramiento del parque infantil anexo, además de la ampliación del centro de salud yugoslavo. El 80% de las calles han de ser tratadas con pavimento rígido. Es muy importante. Esa es una buena noticia para quienes viven en esta parte de la ciudad de Oruro. Mejorando el acceso peatonal, el Ejecutivo Municipal, licenciado Edgar Bazán, libró al servicio público el proyecto de construcción de aceras y cordones de la Junta Vecinal Nuevos Horizontes, ubicada en la zona sudeste, Distrito 4. El proyecto alcanzó un costo de 467.850 bolivianos. Elizabeth Álvarez, presidenta de la Junta Vecinal Nuevos Horizontes, a nombre de los vecinos, agradeció al alcalde municipal por estas obras que mejoran el aspecto urbano del sector. Licenciado Edgar Bazán, que es tan amable en cedernos tantas obras para que mejore nuestra gran ciudad, Oruro. Por su parte, el alcalde Bazán manifestó su alegría porque poco a poco viene cumpliendo todos sus compromisos que hizo en campaña. Oruro, ciudad moderna.